Señor consejero, ¿quién se puso en contacto de su consejería con el agente medioambiental que sufrió, que fue víctima del ataque en la fachada de su domicilio el pasado día 15 de septiembre? Conocemos la respuesta. Y ante ello el Grupo Parlamentario Socialista ya trasladó tanto la solidaridad al señor agente como a su familia, pero también al resto de los miembros del cuerpo. Y denunciamos, denunciamos aquí en sede parlamentaria, y vamos a dejar de hacer la indolencia, la indolencia cruel de quienes dicen gobernar Castilla y León, generando más decepción, frustración y desamparo. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Espero que en la segunda intervención haga usted la pregunta que quiere hacer el consejero. Mire, lo primero que se hizo fue dar apoyo y acompañamiento a la persona y al funcionario. Y luego poner en marcha los mecanismos de seguridad previstos en los protocolos y en los documentos de actuación en este sentido. Por lo tanto, la actuación correcta que había que dar lugar. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Gracias, presidente. Contábamos con esta respuesta. Que carecen de competencia, que para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya tienen un protocolo. En definitiva, fíjense lo que nos interesa su respuesta, que es lo mismo que a usted la seguridad de los agentes medioambientales. Absolutamente nada. No han hecho nada. Proteger a quienes cuidan y protegen aquello que junto con las personas es lo más valioso de nuestra comunidad, nuestro territorio, es nuestra prioridad como grupo parlamentario mayoritario. Pero debería también ser la suya, señor consejero, por lo menos de momento. Concretando en materia de seguridad, la pregunta. Medidas de seguridad activa y pasiva que le competen a usted, a su consejería, y elabore sin más dilación el contenido del plan de seguridad con la participación de agentes y de personal experto en intervención policial. Con la elaboración de los protocolos que, además de proteger, legitimen la función, renueven el material de seguridad activa e incorporen en los de pasiva y, por supuesto, un plan de formación continuo en la materia. Un supuesto absurdo. La policía, en vez de ir en pareja, va en solitario. Y que, en vez de llamar al orden e intervenir, estuvieran instruidos en tener que, para preservar su seguridad, salir huyendo, perdiendo su razón de ser, la eficacia y la legitimación, decayendo el respeto al imperio de la ley. Y eso que parece impensable, señor consejero, fruto de su lamentable gestión al frente del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla y León, hace de esa penosa escena una realidad cotidiana, perdiendo en eficacia, perdiendo en consideración y perdiendo también en respeto por el ciudadano. Y, por supuesto, perdiendo en su propia seguridad, siendo cada vez más frecuentes episodios como el del pasado día 15, como el de la semana pasada y como el de anteayer. Señor consejero, está a tiempo y, aunque tarde, tome la iniciativa y pida disculpas aquí y ahora a aquellos, aquellos con los que no tuvo la sensibilidad de hacerlo cuando debía y emplace de inmediato a los representantes sindicales del colectivo de agentes medioambientales de Castilla y León, cuerpo ejemplar y referente del resto del Estado, para adaptar de inmediato las medidas y el protocolo de seguridad tal y como le demandan. Pues de lo contrario, aunque ya, como castellanos y leoneses, bien sabemos que ni compromiso ni palabra cumplen ambos socios de gobierno, pondrán en evidencia lo poco que les importa, lo poco que les importa esa gente a la que mienten, cuando ni tan siquiera les importa, cuando les amedrentan, amenazan y violentan a sus propios trabajadores de forma vil y cobarde, como ocurrió no hace más de dos semanas, en Balmala. Que, claro, al ser de bastante menos de 50 habitantes, quizá también a ustedes tampoco les importan. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Aunque, bueno, me da la sensación de que usted está poco interesado por la información real y más por el efectivismo político, voy a cumplir mi función, que es dar cuenta de esta Cámara. Primero, hay que sentar que el episodio está siendo objeto de una investigación por parte de quien tiene que hacerlo, que son las Cuerpas de Seguridad del Estado con la dirección del juez de instrucción correspondiente, que determinará la autoría, las circunstancias y la relación que tiene con la función pública de este servidor público. En segundo lugar, el agente recibió el apoyo inmediato de su jefe inmediato, que es el jefe de comarca, del secretario territorial también del servicio y del jefe del servicio, que es el responsable máximo de materia ambiental en la provincia. Y, por supuesto, se interesaron, le acompañaron y, desde luego, pusieron en marcha las medidas para su seguridad, incluida el ofrecimiento de una vivienda distinta, de una casa forestal distinta. En tercer lugar, se pusieron en marcha los procedimientos establecidos. Usted actúa o habla de oídas, nosotros actuamos sobre las normas y sobre los procedimientos establecidos. Mire, hay dos procedimientos. Uno, uno general para la prevención de la violencia en el trabajo de los funcionarios públicos de Castilla y León y uno específico que pusimos en marcha la arquitectura pasada, la aprobamos en marzo del 2018. Un procedimiento puesto en marcha con quién, con quién tiene que ser, con los especialistas en materia de seguridad y salud, con la intervención del Comité Intercentro de Seguridad y Salud y, desde luego, de los delegados de prevención. Un procedimiento que se basa en la técnica y que determinó unas jornadas de formación para la prevención de este tipo de episodios. Un procedimiento que, además, es vivo y, de hecho, se ha modificado después de una reunión de la Mesa Técnica de Prevención el pasado día 27 de septiembre. Una actuación en favor de seguridad que determinó también tramitar la contratación de nuevos medios de seguridad. Chalecos anticorte, chalecos antipunción, desde luego guantes anticorte y también sprays de defensa personal, que fue lo que nos aconsejó los especialistas, el Comité Intercentro de Seguridad y Salud y, desde luego, con la consulta previa a la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de la 12 zona en relación a los sprays y que está en contratación, como le he dicho. Y, además, organizativamente se estableció las actuaciones en las que los agentes no pueden ir solos y no en pareja. Y, además, se comunica no solo por radio, sino a través de unos smartphones que se le han distribuido. Y, en esta legislatura, próximamente aplicaremos una aplicación que es el GeoCIL con un código alerta en caso de situaciones de riesgo y con un código de violencia incontrolada en caso de que esa situación se materialice. Queda inmediata llamada a la Guardia Civil y al 112. Y, bueno, yo lo que tengo que decir es que los agentes medioambientales, el personal de campo, los cerradores de medioambiente son personal altamente cualificado, que han demostrado una gran profesionalidad y que han resuelto todos estos incidentes hasta el punto desde que del año 2015 ha habido solo tres episodios velientos en Castilla y León en un colectivo de casi 900 personas. Por lo tanto, señoría, como ve, un paquete de medidas contundente de prevención de riesgo basados en la técnica y en los protocolos establecidos. Y, desde luego, sin demagogea como la que usted ha exhibido su pregunta.